Bueno, continuemos pues con todo esto que está ocurriendo en el sur en el año de 1823. Miren lo que ocurrió mientras el libertador estaba por allá en Guayaquil con su Manuelita. O sea, 200 reclutas que iban para el Perú, para el callado, para el callado, el puerto famoso, originarios de las costas de Esmeraldas, Barbacoas y Chocó. Y Chocó, Esmeraldas, Barbacoas en Nariño, Esmeraldas más del Ecuador. Se sublevaron, se sublevaron, sublevaron todas las cuadrillas de esclavos del Pacífico. Para unirse con unos guerrilleros del Valle del Patía y unirse con los indígenas de Pasto que estaban alborotados y molestos con las distintas, con el con el libertador. Es decir, no se extinguía el famoso fuego de la rebelión indígena. Sucre, Antonio José de Sucre, como Simón Bolívar, habían infligido en el mes de enero de 1823 un duro castigo a estas gentes de Pasto. Los persiguieron, los cogieron, los castigaron, muchos fueron al patíbulo, cogieron de Pasto cerca de 1300 reclutas y los enviaron al Perú a combatir por la independencia. Independencia que los pastusos detestaban porque eran realistas. Entonces, muchas de estas guerrillas existían. Entre ellos, un señor Joaquín Enríquez había formado una guerrilla en Ziquitán. Y aparece el coronel Juan José Flores, de ingrata recordación posteriormente, porque fue aquel que independizó después al Ecuador. Pero ahora todavía es coronel Juan José Flores. Entonces, Flores trata de dispersar estas guerrillas. Lo hizo, tomó medidas severas, incendió casas donde se abrigaban estos guerrilleros. A muchos los condenó muerte, a otros los hizo ejecutar inmediatamente. Y todas esas providencias de Flores, exasperaron a los rebeldes pastusos y aumentaron el número de guerrilleros. Entonces, se refuerzan en todo este sector del Huaytara. Se reúnen en un sitio que se llama Funes para cortar e impedir el arribo de refuerzos que venían de Quito. Se establecen en Yacuanquer, todo esto es cerca pasto, todo esto es hoy Nariño. Y se envalentonan. Se les llevaron sacerdotes para que entregaran las armas, para que volvieran a sus casas. Pero estos explicaban que habían recibido muy malos tratos de oficiales colombianos. Sin embargo, aparentemente dijeron que bueno, que en tres días se entregarían las armas. Mentiras, era un ardid para ganar tiempo. Flores, el coronel Flores, supo por sus espías de este ardid, supo que Manuel Pérez, que era el comandante de estos facciosos, proyectaba sorprender la ciudad de Pasto. Entonces, marcha hacia Pasto. Los rebeldes, cuando ven que los republicanos también van sobre Pasto, esquivan el combate. Y hay nuevas marchas y contramarchas. Y todo esto fatiga bastante a las tropas republicanas. Y adivinen quién aparece acá. Alguien del que ya habíamos hablado. Agustín Agualongo, que es entonces proclamado jefe de todos estos, como se llama José Manuel Restrepo, facciosos. Y logra reunir 400 hombres. Entonces, vienen los enfrentamientos entre Agualongo y Flores. Agualongo se va al sur de Pasto, por una senda que llama José Manuel Restrepo de Matituy. En Tambo Pintado, que es otro caserío, se le unen 400 hombres más. Ya tiene 700 hombres. Está reforzado. El coronel Flores regresa a Pasto, el 11 de junio de 1823. Digamos que los habitantes de la ciudad tienen un mejor espíritu a favor de la república. Apenas las tropas republicanas de Flores ocupan la capital, aparecen el 12 de junio a Agualongo y sus guerrilleros. Que bajaban por el camino de Yacuanquer. Flores ataca, aunque eran superiores los guerrilleros, pero no tenían sino 200 fusiles, los de Agualongo. Y el resto, o sea, los otros 600 tenían sables, machetes, lanzas, garrotes. Mientras que Flores, el coronel Flores tenía 600 hombres bien armados y bien municionados. Así se traba el combate entre Agualongo y Flores. Era un terreno áspero, entonces la infantería podía obrar bien, la caballería no. Y fue la caballería la que cargó con mucha fuerza. También en esta batalla aparece otro personaje que veremos mucho en la historia de Colombia. El comandante de la de esta caballería que era José María Obando. Entonces, digamos que los facciosos o guerrilleros estaban con la retaguardia rota por el ataque de la caballería dirigida por Obando y el triunfo parecía seguro. De pronto ocurre lo siguiente. Un teniente que había en esa caballería de apellido Matute manda volver caras, o sea, retroceder. Y aquí viene el lío porque retrocede la caballería a toda velocidad por la orden de Matute y se mezcla con la infantería que venía y se introduce tremendo desorden. Lo que aprovecha Gualongo y carga con su acostumbrado valor, con su impetuosidad, con estos machetes y armas blancas y aterrorizan a los republicanos. Flores trató de restablecer la pelea, pero no lo consiguió. Y la derrota de Flores fue completa y vergonzosa. Porque fue el enfrentamiento entre unas tropas bien municionadas, bien vestidas, bien armadas contra 800 indios armados con garrotes, machetes y lanzas. Hubo 150 muertos de los republicanos. 300 quedaron prisioneros. Se perdieron 500 fusiles. A duras penas, Flores o Bando y otros oficiales pudieron escapar a Popayán. Los facciosos entonces ocupan pasto y se entregaron a los desórdenes normales en estos hombres sin disciplina para castigar a los pastusos que habían acogido a las tropas republicanas. Aparece otro personaje con los indios, Stanislao Merchancano. Merchancano, entonces ya tenemos Merchancano y Agualongo. Merchancano, con este triunfo, fue declarado gobernador de pasto. Agualongo es designado como comandante general siempre a nombre del rey de España, cuya dominación pretendían ellos restablecer. Entonces, para entusiasmar a sus soldados, les contaban de triunfos que no habían tenido y todos estos indígenas les creían, los escuchaban y entonces se fue fortaleciendo todo este sentimiento. Cuando Bolívar tuvo noticia de todo lo que estaba pasando, de la derrota tremenda de José Flores, de José María Bando, parte hacia Pasto, vio pues que era delicadísima la situación, sale de Guayaquil, deja a Manuelita, de Guayaquil a Quito y trae de Quito 400 soldados veteranos de infantería y caballería y 1.700 fusiles para armar las milicias que necesitaba. Trabaja con la mayor actividad en Quito porque considera que la misma Quito podía estar en peligro. recordemos que Pasto está relativamente cerca de Quito, además él ya conocía la testarudez u obstinación y también valentía de los pastusos y no podía perder un momento, de manera que actuó ágilmente, halló cooperación de los habitantes de Quito y aparece el general Salón, que está en el Ecuador, al norte de Ibarra, con una columna de 500 hombres a las órdenes de Bolívar. Le da a Bolívar a Salón órdenes para observar a los facciosos y retirarse en caso necesario sin comprometer la acción. Es decir, no podían dar más oportunidades de otro triunfo a los pastusos. La idea de Bolívar era traer a los rebeldes fuera de su territorio, a traerlos hacia el sur para sacarlos a las llanuras para que la caballería ahí sí pudiese actuar y derrotarlos. Recordemos que la caballería, pues son pocos, pero tenía excelentes soldados. Los guerrilleros, patianos, pastusos, habían aumentado sus fuerzas a 1.500 hombres. O sea, tremendo ejército que armó Agualongo y Merchancano. Se movieron sobre la villa de Ibarra, entre Quito y Pasto. Está Ibarra. El general Salón se retira, no los confronta todavía. Los guerrilleros ocupan la villa de Ibarra. El libertador sale de Quito con 1.500 hombres de infantería, caballería, artillería. Y estaban entretenidos los rebeldes en el pillaje de las riquezas de todo este valle de Ibarra. Entonces Bolívar esperaba destruirlos en esas llanuras del valle de Ibarra, confiado totalmente en su caballería. El 18 de julio de 1823, arriba el libertador de Ibarra, que no se habían percatado de los movimientos de Bolívar. Viendo Bolívar, que lo habían descubierto, dispuso que la infantería y caballería tomaran la villa de Ibarra, avanzaron simultáneamente y los rebeldes empiezan a retirarse al otro lado del río de Ibarra. Los patriotas cargaron velozmente, con fuerza, y a pesar de la tenaz resistencia de estos pastusos, se les derrota completamente. Tres veces intentan reunirse de nuevo y defenderse en el llamado alto de Alaburo, pero otras tantas veces los patriotas a caballo, los granaderos y los guías los atacan. A pesar de esa obstinación con que pelearon los rebeldes, lo que hace reconocer su valor, 800 cadáveres de pastusos quedaron tendidos en el camino hasta Chota. Pues no se les dio cuartel. Qué importante hubiera sido que todos estos soldados, porque ahí lo que muestra uno es que ahí sí hay una guerra civil. O sea, definitivamente el sur no apoyó a los independientes, apoyó a los españoles, y ahí no había españoles. Eran patianos, pero sobre todo pastusos, dirigidos por Agualongo. De manera que fueron derrotados y muy pocos escapan a sus montañas, repasando el río Huaytara. Todo quedó en poder de los republicanos. Y entonces se evitó que siguiese la devastación por esta chusma, como dice José Manuel Restrepo, de bandidos, que estaba asolando todo este norte del Ecuador. Salón entonces, el general, manda ocupar pasto, concluir su pacificación, pero las instrucciones que recibe fueron duras, severas, para castigar a los que habían participado en estas guerrillas. Se ordenaba la muerte o la expulsión. Y las familias de estos pastusos deberían ser enviadas a Quito y Guayaquil. O sea, un extrañamiento de sus territorios y enviarlos a lo que hoy es el Ecuador. Lo mismo que se confiscarían las propiedades de quienes participaron en estos actos de rebeldía. Y se ofreció todo ese territorio vacante a los patriotas que quisiesen ir a poblar nuevamente el valle de los pastos. Las providencias, entonces, que se dieron las órdenes, fueron muy duras y se produjeron grandes excesos. Y eso acabó de exasperar a los rebeldes. En vez de pacificar, se exasperan más los pastusos en su obstinada resistencia y advirtieron que venderían sus vidas muy caras. Bolívar, después de esta pacificación aparente, viaja de Chota a Quito, 31 de julio de 1823. ¿Y qué encuentra en el Perú, en Quito? Encuentra una nueva diputación, uno de los nuevos mensajeros del Congreso del Perú. Al frente de esos mensajeros estaba el señor don José Joaquín Olmedo, que presidió antes la Junta Soberana de Guayaquil, que tenía una misión, excitar a Bolívar para que se encargase del mando del Ejército Unido del Perú y libertara al Perú de los españoles. Recordemos que los españoles estaban entonces en la sierra peruana. Esta diputación del Perú manifiesta sentimientos de gratitud, consideración respecto a la persona del libertador y dijeron que todos los elementos de ataque y defensa acumulados en el Perú esperaban una voz que los uniera, una mano que los dirigiera y un genio que los llevase a la victoria. Esto es bien curioso porque los peruanos no quieren a Bolívar, pero miren las exhortaciones que le hicieron en 1823 para que viese la liberación al Perú. Vayan al Perú para que vean ese distanciamiento que existe frente al libertador y frente a los colombianos. El libertador dice que su corazón le impele a ir al Perú, pero que él tenía que esperar el permiso del Congreso para que pudiese emplear su espada al servicio de sus hermanos del sur y que no había llegado ese permiso del Congreso porque el Perú era otro territorio y Colombia era Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Entonces le dice al diputado que él ansiaba ir al Perú, que se comprometía y que no reposaría hasta que todo el nuevo mundo haya arrojado a los mares a todos los españoles que lo habían conquistado. De manera que Bolívar estaba comprometido a preparar todo para partir hacia el Perú esperando simplemente la licencia del Congreso de Colombia. Resulta que todas estas revueltas en pasto habían impedido que llegase la licencia que él había solicitado al Congreso y finalmente ese permiso del Congreso llega el 6 de agosto de 1823. ¿Qué hace Bolívar? Delega en el General Salón unas facultades extraordinarias que el Congreso General de Cúcuta le habían concedido en los lugares que fueran teatro de operaciones. Pero esas facultades debía ejercerlas solamente en los departamentos del Ecuador y a Suay, que era un estado del Ecuador, limitándose a los negocios militares, a los casos de insurrección y a los ramos de hacienda. Esas disposiciones nuevas, esa delegación de Bolívar, no irían a ser del gusto del Congreso. Y, según José Manuel Restrepo, esa delegación iba a generar una irregularidad completa, como más adelante lo contaremos. Porque observen que Bolívar no estuvo en Ayacucho, finalmente, por estas dificultades de interpretación de lo que eran unas facultades y una delegación de esas facultades. pues el Congreso no le había delegado para que él, a su vez, delegase en el General Salón, que era un lugarteniente, que el único que podía intervenir directamente en eso era el Congreso de la República. Lo cierto del caso es que Bolívar recibió la primera licencia y se embarca el 6 de agosto de 1823 de Guayaquil para el puerto del Callao en el Bergantín de Guerra Chimborazo. El General Salón, quien tenía esas facultades delegadas, viaja, está en pasto y tenía, pues, la difícil comisión de pacificar toda esa provincia de los pastos, para lo cual tenía mil hombres. Ocupó la ciudad sin problema alguno muchos de los más atrevidos guerrilleros o habían perecido o se hallaban ocultos en los bosques y los persiguió, los castigó con rigor, pero entonces los pastusos, viendo que si caían en manos de los patriotas, iban a sufrir en manos del General Salón o la muerte o el destierro y la pérdida de sus bienes, se irritan más detestan más a los colombianos y vuelven a aparecer inmediatamente fuertes guerrillas mandadas siempre por quién? Agualongo y Merchancano. Miren, pues, la importancia de estos personajes. Agualongo y Merchancano. Salón les ofreció un indulto si le ponían las armas y las entregaban. Obviamente estos ya no les creían, entonces se burlaban de esa propuesta. Antes reunieron 1.500 hombres, todos estos indígenas, y se presentaron con mucha audacia en las llanulas de Anganoi, cerca a Pasto, a un cuarto de Legua al sur de Pasto. Agosto de 19.823, allí establecen su campamento y cortan las comunicaciones que podían venir de Quito al general Salón. Salón defiende a Pasto, trabó combate con los guerrilleros de Agualongo. Digamos que tuvo un primer triunfo y en esos choques, en estas primeras batallas de Salón, vuelve a aparecer otro personaje que fue presidente de Colombia posteriormente. Se distinguen estos choques dirigidos por el general Salón, nada más y nada menos que el mayor de guías, Pedro Herrán, Pedro Alcántara Herrán, que después fue presidente de Colombia, yerno de Tomás Cipriano de Mosquera y el teniente coronel José María Obando, otro personaje importantísimo, Obando, Mosquera, Herrán. Ahí van saliendo todos estos hombres que después serían presidentes de la República. después de estas primeras refriegas, Salón dispone que Obando, José María, que antes recordamos que había sido defensor de España, del rey, ahora estaba con las fuerzas republicanas, a la cabeza de 300 hombres de infantería y 40 de caballería, abriese la comunicación con Quito para que se pudiesen recibir socorros desde Quito. Pero los guerrilleros no se iban a estar quietos. Vuelven y aparecen por allá en tambo pintado con 1500 hombres y marchan sobre pasto. entonces Flores, el coronel Flores, viendo que no podía resistir a semejante andanada, pues resuelve retirarse oportunamente para salvar la tropa y no comprometerse en una batalla donde podía perder sus armas y sus hombres. salón marcha a Quito porque se le necesitaba el 20 de septiembre de 1823. Pero esa insurrección de los habitantes de Pasto ha tomado un carácter muy serio. Ya se había visto la la obstinación con que combatían, el valor con que peleaban. Y miren la carta que le envió Salón a Libertador el septiembre 15 de 1823. Ya propuse a vuestra excelencia los dos únicos medios que me parecen adaptables para terminar la guerra de Pasto que eran o un indulto general y absoluto concedido a los facciosos o la destrucción total del país. Y miren lo que dijo Salón en el día estoy por este último exclusivamente o sea tierra arrasada. Miren el problema que fueron los pastusos para la independencia. O sea la tenacidad la obstinación el despecho con que obraron los pastusos fueron un verdadero dolor de cabeza para los independientes. Dice Salón al Libertador que habían cogido prisioneros niños entre 9 y 10 años. Miren el compromiso de toda esta gente defendiendo a su rey Fernando VII. Vuelve a decirle Salón a Bolívar que los pastusos despreciaron las proposiciones que él les había hecho que de nada han servido todos los medios que usó de suavidad e indulgencia y que tenía que hacer la guerra a muerte. Entonces imagínense todas estas noticias enfurecen más a Bolívar excitan su enojo y se adopta un sistema de severidad que exaspera aún más a las masas. viendo todas estas cosas es cuando uno se da cuenta de los verdaderamente godos que fueron los pastosos o que son godos o sea si hay algún lugar fuerte del conservatismo es en Nariño en Pasto recordemos que godos eran los habitantes de España los españoles decían godos por eso los conservadores son godos y más godos que los pastosos pues no hay en tanto que defendieron precisamente a su rey Fernando VII ¿qué demuestra todo esto? dice José Manuel Restrepo que en las revueltas civiles es muy difícil hallar y seguir un justo medio entre la débil indulgencia que todo lo perdona y el excesivo rigor que todo lo castiga bueno dejemos acá porque hay que seguir meditando sobre este tema tan complicado que se ha vuelto el sur del país y que tal vez nos hacen recapacitar sobre la idiosincrasia de toda esta gente de todos estos indígenas para entenderlos para tratar de entenderlos mejor frente a lo que está pasando en estas épocas buena semana que estén muy bien que estén muy bien y que estén muy bien Gracias.